Hola chicas, buenos días, pues me acabo de despertar, ok Lo primero que voy a hacer ahorita, este Primero me voy a hacer un té, ok, aquí está Me voy a hacer un té y Y este, mi jugo ya es poquito tarde y pues ya por eso mejor me voy a hacer un té, ok Aparte que pues, bueno chicas, este, ya acabé de hacer mis ejercicios Este, ya este, y ya me estaba muriendo de hambre, ya tenía rato que terminé Y aquí está lo que voy a comer, ok, lentejas Les voy a dejar el link, este, en la cajita de información Para que vayan y este, y pues sepan como las hago yo Y las hagan, ok Y este es mi tercer alimento del día y son las Son las 12, ok Son las 12, 12.5 Espero que les guste y pues nos vemos al ratito, ok Hola chicas Estoy comiendo esto Con chile Tapatío Riquísimo, ok Zanahoria con limón, poquita sal y mucho tapatío ¿Dónde quedó mi tenedor? Alguien me lo quitó Y bueno, está un snack rico y saludable, ok Hola chicas Bueno, este, me voy a comer esta barrita de proteína Miren Ok Este, ya me voy Bueno chicas, este es mi Quinto alimento del día Es lentejas, les voy a dejar en la cajita de información como las hago, ok Y miren, esa es una cosa que les estaba diciendo el otro día Que a mi esposo no le gusta esto, ok Y aquí está, comiendo también Y le hice calito de, a él le hice calito de pollo y así, sopita Ok Porque Este sí, aunque dice que, pues, que sí me queda más o menos Esto sí no se lo come Porque pues de plano no, no le gustan las lentejas Y bueno Pues ni modo Pero este también está aquí conmigo Tratando de comer saludable Y pues Aquí lo voy a cuidar Y bueno, pues, este Pues así cuando, cuando me sobra comida Como si cocino algo a, como a mediodía Y me sobra, pues lo como otra vez ya Porque pues no lo voy a dejar ahí No me gusta así como que desperdiciar Aunque luego así no les miento Luego así dejo la comida ahí así pues Que se me olvida Pero la mayoría del tiempo no Y este Y bueno, aquí terminó el día Ahorita en unas horas me voy a trabajar Y les grabaría ya Pero pues está la gente ahí Y no sé Pero ojalá algún día les grabe ahí Y les presente a O sea, las personas de ahí Ok Y pues Bye